¿También ha sido? No, no. Se ha encontrado un cuerpo, se está trabajando, se van a hacer todas las pericias, estuvo el señor juez presente, él está en el lugar todavía. Así que no podemos confirmar que se trate de tal o cual persona. ¿Esto es por el estado en que está? Es por el estado y porque tiene que hacerle toda una serie de pericias y estudios. ¿Está calcinado el cuerpo? No te podré decir, estamos por sumario, sí. Hasta que llegamos, acá está el señor juez, si le quieren preguntar más. ¿En el momento que ustedes estuvieron trabajando, la familia ingresó para poder reconocer el cuerpo? No, se presentó el lugar, tal cual lo indican todas las normas, para que se levanten todos los elementos posibles, ¿no es cierto?, que hacen a este hecho. ¿Qué trataría de una mujer? Vuelvo a repetirte, las pericias van a indicar una vez que se haga la autopsia. ¿Qué se presume que ha pasado en este lugar? Hay una persona fallecida, no podemos presumir nada nosotros hasta que trabajemos con los peritos quienes van a determinar qué es lo que pasa. ¿Dónde se encontraba el cuerpo, jefe? En el lugar que ustedes estaban filmando, 100 metros hacia adentro. ¿Sin embargo, se leyó esa información a la familia? Bueno, no sé quién se la dio y se la dio a irresponsable, porque hasta que nosotros no demos control del tema pericial y el tema del trabajo que va a hacer el forense, no podemos determinar. ¿Cuánto tiempo demoran las pericias del forense para poder saber la identidad de esta persona? El tema forense no lo manejamos nosotros, lo va a manejar el forense, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades que tenga de hacer cada estudio que le obligue el hecho. Comisario, estamos en vivo. ¿Qué se puede informar de las actuaciones que ha realizado la policía de la provincia? Bueno, aquí, en este lugar donde estamos, se ha encontrado un cuerpo sin vida y se está trabajando, ¿sí? Se está trabajando, está junto con el equipo técnico de la policía judicial, la policía científica, está el señor juez presente. ¿Mujer? Sí, sí, hemos hallado un cuerpo, vamos, tenemos que determinar la identidad, en este momento se ha trasladado el cuerpo a la morgue, y bueno, estamos comenzando con la investigación para ver qué es lo que sucedió, así que no es mucho lo que le podamos decir. Sí, vamos a dirigir ahora la investigación y a la morgue para tratar de hacer la diligencia de rigor, y ya la gente de investigación está trabajando a ver qué es lo que puede haber pasado. ¿En qué condiciones se encontró este cuerpo? Un cuerpo que estaba tirado y está parcialmente, digamos, quemado. ¿Dataría de qué tiempo? No se sabe, todavía no se sabe, eso es motivo de investigación. ¿El sexo se puede concretar? Femenino, el segundo que manifiesta el forense, bueno, ahora vamos a trasladarnos para hacer la autopsia, que vamos a ver si él la puede hacer ahora, porque bueno, por el estado avanzado de descomposición, lo más probable es que haya que esperar enfriarlo al cuerpo para poder hacerlo en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo demoran las pericias para saber la identidad de esta persona? Bueno, ahora vamos a tomar muestras y bueno, vamos a ver si algún familiar puede hacer un reconocimiento de señas particulares, para confirmar si puede ser la chica desaparecida o no, pero todo eso es materia de investigación, ahora estamos en eso, a eso nos vamos a trasladarnos. Ahora, ¿qué le informaron a ustedes cómo se habría encontrado el cuerpo acá en este lugar? No, no, lo que hay es que hay unos chicos jugando, encontraron un cuerpo, llamó a los padres, y los padres dieron aviso a la policía y vinimos acá, se preservó y recién terminamos de levantar. Eso es lo que tenemos que hacer. Llamo apoderosamente la atención que en la provincia ocurren este tipo de muerte, ¿no? Estos hechos que son muy tristes para la comunidad, ¿no? Por supuesto, es lamentable, toda muerte es lamentable, así que lamentablemente ahora tenemos que trabajar sobre lo que sucedió, y a eso estamos abocados. Aparentemente, ¿cuándo habría sido arrojado el cuerpo acá? No, se sabe, eso es materia de investigación, ahora no tenemos nada de esa información, hemos levantado justamente todos los rastros junto con el cuerpo y estamos trabajando. ¿Se trataría de una persona joven? Aparentemente, sí, aparentemente, pero por eso, todo eso tiene que ser materia de investigación, hay que hacer ADN, hay que ver si tiene alguna señal particular para reconocimiento, por eso, por eso, hacer apreciaciones apresuradas podemos tener, ser de esto. ¿No se puede negar? Por favor.